Bienvenidos aquí Dark Slash, vamos a jugar Manhunt y no sé, posiblemente le quite el audio, no sé si tenga, no el audio, sino la música, posiblemente tenga copyright, no lo sé, pero no me quiero arriesgar a grabar un gameplay, no sé de una hora y que me lo tumben en la plataforma, o sea, no tienen ningún caso, entonces, bueno. Creo que yo nunca vi ese símbolo tal cual, al reproducirlo, porque les digo, yo vengo de Playstation, yo no, este, yo no tenía la Xbox, yo, mi primera consola fue el Play, luego el Play 2, y ya de ahí a la 360, entonces, bueno. Bueno, vamos a quitar esto, es el, el opening, configuración, sonido, volumen de la música, lo voy a quitar. Mejor que no tenga música, desafortunadamente, pues bueno, te pierdes un poquito la experiencia, porque a lo mejor eso te ambienta, no, pero, pues lo que les comento, volumen de efectos especiales, está bien, subtítulos sí, y ya, confirmar. Bueno, idiomas, en español, aunque creo que es español de España, recuerden que no, no es por discriminar, simplemente hay español de España, que es un acento diferente, y el español latino, el de México, pues es español latino, no es español igual al de España, el que hablamos en México, entonces, bueno. Pero hago la aclaración, porque hay algunas, este, diferencias, dificultad, no importa, me imagino que es la normal, controles, idioma, sonido, gráficos, brillo, configuración, ¿qué brillo tiene? Mira esta imagen, y asegúrate de que la casilla de la izquierda esté justamente visible. En la izquierda. A ver, así, ¿no? Así, a mí no me gusta casi que me asusten de manera barata, por sorpresa, porque estoy haciendo algo, pues no, sino que sea de verdad miedo, en este caso no es de miedo, es, me imagino, para los lugares donde te ocultas. De veras, apagar las luces, correr las cortinas, cerrar la puerta, y prepárate para eso que no voy a decir, confirmar. Pues vamos, cargar, partida, no, cierto, jugar. Ah, pues ya, confirmar. Ah, muñequita, el nivel normal de dificultad, a saco, el nivel de dificultad más elevado, a saco, no tiene logros el juego, es de donde yo sé, entonces vamos a jugarlo en muñequita, porque es el normal, ¿no? Este, si el normal es muñequita, el fácil, ¿no? ¿Qué le hubieran puesto? Este, no, no tengo ni idea. Pero el más elevado, a mí me gusta jugarlo en el más elevado para ir avanzando. Una vez que ya lo complete en normal, entonces, bueno, vamos a jugarlo en muñequita. Partida guardada con Ex-Docque. Pimpá con Ex-Docque. James Earl Cash Found guilty and sentenced to death Has been a death row for the past three years And was executed last night Hey, here you come, guys Here you come You're not dead You're not dead You'll be at the same chance Of the throne of the dice As far as the world Certainly died back in the chain Because James Earl Cash Was brought in in Paris He's got it, but he's got it He's got it He's broken, so he's shot I've got a hearing But I'll go on That's better Now only you can hear me If that's the way you're gonna want it Because I'm your only way out Easy, easy, easy Look, you better not expect it for free Do exactly as I say And I promise This will be over Before the night is out These streets are being patrolled by gangs The scum Just like you And then he had to hunt you down And cut you up I'll try to direct you as best I can But other than that You're on your own It's up to you Okay, ready? The hour Action Se mueve el stick analógico izquierdo Para controlar el jugador izquierdo Cuando más muevas el stick analógico izquierdo Más rápido de nuevas Para sprintar presiona el disparador derecho Tu resistencia es limitada Tal como se muestra en las barras de 60 y en tabella Así que hazlo moderadamente Puedes repasar los objetivos del director En la pantalla de pausa Presionando Star Ten cuidado con los ruidos que haces Mientras estás en sigilo Serás totalmente silencioso Pero los cazadores pueden huirte Mientras corres el parpadeo rojo del radar Indica tú No sé Por eso estaba leyendo más rápido Bueno Como dijeron Mira aquí le muevo Y hace el movimiento de cámara en primera persona Invertido por cierto Déjenme ver El sonido Únicamente lo tiene O sea Es inglés No este En español Pero se refiere a A subtítulos Como decían Está desfasado el audio Yo podría leerlo Como en otras ocasiones Pero Pasa muy rápido Entonces Omitimos eso Y en la Xbox clásica Se supone que salió una versión En la que Con los auriculares Ibas escuchando indicaciones Del Presentador Digamos Aquí pues obviamente Yo no tengo los La diadema Los auriculares De la consola Y también sería un poquito complicado Ponerlos Pero a lo mejor sería interesante Entonces bueno Dice que Con este corro Y con este Que me da como Orientación Este Lo muevo por costumbre Y Es la vista En En Primera Persona Entonces Ah Los objetivos Dice El estirano El izquierdo Controlar al jugador Presione Mantén No hay Indicaciones Del director Posiblemente no los haga ¿Por qué? Porque no No tiene logros Hasta donde yo sé Entonces no tiene caso Que me esfuerce En hacer unos objetivos Estoy tratando de ver Si al entrar A la zona Se supone Que se pone Oscuro El Ajá El personaje Entonces para saber Yo ubicarme En el espacio Donde puedo ocultar ¿Por qué tal si me oculto aquí? Y ahí me ven ¿No? Entonces para que vea Bien el muñequito Piense Para recoger objetos Camina sobre ellos Ok Los objetos Tienen un código De color Que depende De su tipo La bolsa Se puede usar Para ahogar A cazadores Las armas verdes Como la bolsa De plástico Solo pueden usarse Para ejecutar A un cazador Después hay que tirarlas Para ejecutar A un cazador Necesitas un arma Ah ya que estás Así en movimiento Si puedes mover La cámara Y no se hace En primera persona Pero Invertir puntería Ah mira aquí está Lo que les dije Entonces era eso Ok No Pues da igual Ah no A ver A ver A ver Déjeme ver Tengo que ver Primero el control Según así Está invertido Si A mi no me gusta invertido Pero ya está bien invertido A ver Configuración Controles Entonces Decía que sí Entonces así Está igual No sé Ese ajuste Que es lo que hace Pero Me la invierte De todos modos Entonces A lo mejor para Lo que me invierte Es la visión Bueno Esos ajustes De todos modos Los tengo que hacer Para poder Avanzar Si no por cualquier tontería Me pueden ganar Ah de aquí salí yo De aquí salí yo ¿Verdad? Y ya te pegas así Vamos entonces Para allá Era correcto Era correcto Va a ser complicado Yo no uso la La mira nunca Invertida 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 Para ejecutar un cazador Acércate Y presiona A o X Estás listo Para ejecutar Tenga que la postura del jugador Y cambiará la postura Cuanto más tiempo Mantengas presionado A o X Más cruel Será la ejecución Ok A ver Entonces Dice Kill this Ah ok Dicen que lo mate Bueno Entonces Espérenme Estoy apretándolo Y lo estoy dejando apretado Si seré franco contigo Debemos preparar esto Para ver Si tienes lo que hace falta Para ser nuestro protagonista Una pequeña audición Si lo prefieres GG Ok Bueno Ya lo que no pueda leer No lo leeré Aquí Ahí Para que me oculte Y les digo Está invertido El El punto de mira No sé si a eso Se refiere con la puntería Creo que no Pero bueno Otra bolsa de plástico Y ahora Adentro Escóndete en las sombras Por ahí Los cazadores No te verán En la oscuridad A menos que te estén buscando Activamente Ok Entonces me oculto aquí El icono de estado Se pondrá azul Cuando estés escondido A salvo en las sombras Ah Fíjate Ni sabía que era azul Si estás entrando en las sombras No podrás esconderte ahí Si te ven entrando Ok Cuando estés en peligro Cuando estés en peligro Estás en peligro Si te hayan localizado El icono empezará A parpadear En color rojo Ok Aquí viene un cazador Espera hasta que esté mirando En otra dirección Y ataca Ok Aquí no hay nada Esos son analgésicos Cada botella te permite Recuperar el 50% De tu salud Que se muestra En la barra parpadeante Verde Ok Ok Que para allá Dicen A ver A partir de aquí Y no va a hacer falta Algo de habilidad En el combate Para pasar a la acción Trabajamos Codo en codo Así que tienes Lo que hace falta Así que sigue dando Lo mejor de ti Y no tendrás problemas Con este pequeño Ningún problema Se abrirá la puerta Cuando acabes de filmar Aquí Cuando te enfrentes A un cazador Presiona A Para realizar ataque Si quieres utilizar Un ataque poder Se presiona X Ok Para parar un golpe No puses ningún botón Mueve abajo El estilo analógico Izquierdo Para retirarte Del combate Mueve al izquierdo Presiona y mantén El disparador izquierdo Para concentrarte En la amenaza más cercana Cuando esté el blanco fijado Es más sencillo Moverse alrededor De un cazador Y apuntarlo No sé qué Puedes utilizar La fijación de blanco Como ayuda Para realizar Ejecuciones De cazadores Desprevenidos Ok Ahí corran Ya no Este es un punto de guardado Camina por encima de él Para activarlo Si mueres Podrás continuar Desde aquí Es este Puedes guardar Los avances Seleccionas Guardado en el menú De pausa Por la costumbre Si me Me entorpece La movilidad Aquí como que Bueno Así Si está Normal Pero cuando Estás en movimiento Te la Voltea Te invierte Entonces yo quiero ver Hacia la derecha Y tengo que hacerla Hacia la izquierda Entonces a la hora De pelear o algo Pues si Es incómodo Y se ha alcanzado Punto de guardado Ok Si me puse Hay unos golpes Se vigila En las esquinas Puede haber Cazadores patrullando Puedes echar un vistazo Presionando a la derecha O a la izquierda En el no sé qué No lo pensé a leer A ver A la derecha Ok Bueno Ahí no A que venga y ya También la visión De arriba a abajo Está invertida Se fue muy rápido Es que luego Luego se va Hasta que regrese A lo mejor Ahí arriba Se tarda más Pero como no he visto Es el recorrido Estoy dejando apretado Ándale Ahora si cambio Amarillo Amarillo ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Ah Puedo cargarlo Voy a dejar ahí Aquí no hay nada A ver Aquí se ve como Que pudiera saltar Ah Ah no Es de donde vengo Ahora toma tu tiempo Cash Veo unos cuantos Hoods alrededor De esta furgoneta Lo siento Debería explicártelo Cada banda tiene bueno Llamémosle su cosa Estos tíos se llaman A sí mismos Los Hoods Pero no deberían Preocuparte Con la que te concierne Son carne Bien Adelante Date prisa en acabar Con un cazador Antes de que sus amigos Se alerten Cuando te enfrentes A varios cazadores Huye o te superarán Oh Corro Ah Ay no puede ser Corro 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 Y me meto aquí No tengo armas No tengo armas No tengo armas Y dice que No me acuerdo Como te cubres Apretando el stick Creo Por ignorancia Yo creo que me van a matar No puede ser No puede ser Fragmento de cristal Ah A este No Ok Entonces ir a agarrar El pico O lo que sea Que está ahí Y este Aunque te golpeen Porque si son entre dos Te van a matar más fácil ¿Dónde está el rojo? Allá Si te tardas bastante En que se cambie De color Allá Allá Afuera Hay un arma Entonces Esa es la que necesito Está esto Atorando Es un fragmento De cristal Metí la pata Corre 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 No puede ser No Esto es por lo de los controles Aunque quiere ir a un lado Y Corre 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 Ahí No puede ser También hay otro que viene así ¿Cuál es el Metal Gear Creo El Collection También viene así como invertido Ahí viene para acá Por eso es que no lo he jugado Porque Se me dificulta Ya En vez de invertirle más tiempo A acostumbrarme Pues mejor Te juego otro Título ¿No? O sea Si te El control Te echa a perder la experiencia Del juego Ahí es donde estoy Ah ya No está No Ahorita Tengo que ver Cómo se mueve este Ya que venga para acá Óptila A ver Así Ah ok Ya se va No va a venir ¿Por qué? Hay Wij No va a venir ¿Qué hay Allá. Entonces no sé para qué le ponen esto. ¿Dónde está? Esta porquería no sé. Entonces para qué se la ponen. Ah, mira. Esto era lo que iba a hacer. A ver. Tipo B. A ver. Así. Creo que es esta configuración. No, esta también está invertida. La de esta. Esta está invertida para los dos. A ver. A ver así. Y cuando voy así. Ya, así. Ahí no puede ser. Esta para huir. Ya vas, te mueves así. Mira, ya corres. Ya te vas. No que en el otro. Estoy todo. Voy así y ya me atoro hasta con las puertas. Aquí creo que ya vamos bien. Vámonos. Ahora sí. Aquí está este men. Están comiendo a los cuervos, por lo que veo. Vamos a dejarlo acá. Ah. Según se tienen las sombras, pero no me... Aquí. Ok. Entonces ahora sí vamos a echarle velocidad. Ah, mira, aquí estaba el punto de guardado. Ahí tengo un cuchillo. Ah, no. Es un pacificio. Los cazadores que están en pisos diferentes al tuyo se muestran como triángulos más pequeños. Ahí hay otra arma. Ah, no. Es el de salud. Ok. Muy bien. Y ahora tengo que ver cómo se... Cómo pones guardia. Creo que dijo que apretando el stick, ¿no? Para arriba. A ver, aquí hay una espada. Ah, no es un cuchillo. Pues no lo puedo agarrar. Se vale. Hay varios de esos estúpidos rondando por la salida. Proporciona algo de que una buena acción sangrienta y podrás traspasar la puerta. Arriba están. Se puede atraer a un cazador golpeando una pared para ver si ha oído el sonido. Fíjate en la flecha de radar. Usa este método para que los grupos no se queden. Yo me fui arriba porque pensé que era abajo donde tenía que ir. Voy a dejar este para el rato. Este, a ver si es una caja de antibióticos. No sé qué era la que hagan. Y si era para allá, miren. Luego me pasa así. Me voy a un lado donde según yo no es para encontrar cosas o recuperarme. Y resulta que si era por ahí. Ahora sí. Dice que haga ruido. Para que vengan. A ver. ¿Dónde están? No veo a nadie. Ah, mira, hay varios. Ahí hay otro. Hay como tres. Y otras de estas. Mira, abajo había una y aquí hay otra. Está ahí. Ah, ok. Entonces déjame ver. Aquí es buen lugar. Y si no, me oculto en el otro. Acá. Entonces vamos a pegar. Ahí viene. Ahora no me responde la... Ya, ahí vienen. Pero son dos. Sé que si matas a uno, el otro te puede sorprender. Pero podemos acabar primero con el otro. Este ya va para allá. Este se metió. A ver. Este a dónde va. No puede ser que fue. Fue muy, este... Muy lejos. Me retiro. No, dale los fuertes, men. Ah, ya. Sé dónde están, chicos. Creo que dijo, ¿no? Aquí. Bueno. Ahora voy por el de abajo. Ah, todavía tengo este pico. Ah, es que no se lo clavé. Voy por los... Los antibióticos. No son antibióticos. Este... ¿Aspirina? No, es ese otro. Hay varios juegos donde también usas la aspirina. Ah, esa es mi energía. Ok, bueno, vamos. Acá, ¿dónde estaba este? ¿Ya no está? Aquí está. Entonces vamos a hacerle así. Nos pegamos aquí. ¿Ya no va a venir? ¿Dónde está? Ah, no, no viene. A ver. Aquí estoy moviendo el stick para ver hacia al lado y no me deja ver. Ahorita ya. Ahí viene. Hasta que venga para acá. Me voy a caer por atrás. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Ay, no puede ser. Lo estoy haciendo muy atrás. Tiene que estar muy pegado. Así que no tiene chiste. Sí, la trampilla de la rampa sucia está abierta. ¿Cuál es esa? ¿Por ahí tiene que irme? No puede ser. Sí, men, es que debería de señalar. Te creo que sí te señala, ¿no? Creo que cuando estás pegado a ellos, te levanta la mano o algo así. Entonces me ha estado fallando. No puede ser. Por cercanía, no puede ser. ¿Qué es esto? A la bolsa. Presione y mantén presionada para cambiar objetos por bolsa de plástico. No, está bien el vidrio. Pero había otra de recuperación. ¿Dónde está? No era de recuperación. Era una bolsa. No puede ser. ¿Esa es la trampilla de la rampa sucia? No, puras bolsas. Pues ya hay que irnos por ahí. No. Necesidad completada. Tiempo, media hora, ¿no? Bonificación de tiempo. Una estrella. Cazadores muertos, cinco. Cazadores ejecutados, tres. Puntos de estilo muñequita, uno. Conteción final, una estrella. No puede ser. Vamos a guardar. Ese no lo ha renacido. Ajá. Dice continuar sin guardar. Confirmar y guardar. Pues vamos a continuar sin guardar. Confirmar y guardar. Da lo mismo. Esta reunión de la console Xbox ya tiene una partida guardada. ¿Asegura que quieres? Partida guardada con éxito. Continuar. Estás haciendo bien, bastante bien. Muy bien, muy buen material. Sigue así, dice. Puedes mirar detrás de ti haciendo clic en el stick analógico derecho. ¿Este? Ah, fíjate. Para dar vuelta rápidamente presiona a la vez el disparador izquierdo y el disparador derecho. El disparador es así. Ah, también puedes presionar para moverte lateralmente a la izquierda y a la derecha. Ok, ese es el de select y el de start. Aquí, mmm, no. Es que eran otros botones que tenía la, pues me imagino que son estos, ¿no? Los gatillos superiores son. La Xbox clásica pues tenía los botoncitos blanco y, bueno, prácticamente transparente y negro, ¿no? Entonces, bueno. Bolsa, no. Ese nivel, ese medidor lo puedes subir porque tienes que hacer ejecuciones casi de... Únicamente rojas, de medidor rojo. Y ya lo sube, pero ahorita por el control y todo eso. Por el control y eso es que... No estoy haciéndolo tan bien como me gustaría. A ver, me apego. Ah, mira, ahí es donde ya alza la mano, ya. Ya, porque si no, se iba a... A voltear. Un bat, dice, las armas a una mano como el bat son objetos azules, no se pierden después de usarse, pero hacen ruido durante las ejecuciones. Ah, está bien, para cambiar entre las diferentes armas, presiona bien, ok. Entonces, este... Va a llevarme a este... Ah, no, está en las sombras, ahí, quédate. ¿Puedo traer otra? No, ¿verdad? Empecé la escena aquí. Ok, vamos para acá. Ah, mira, aquí había para recuperarme ahora sí. Y si cambio, ¿con cuál? Con este. Entonces aquí. Ah, ok. Entonces puedo cambiarlo, sí. Es con este. Ah, qué bien. Que aquí no hay nadie. Entonces ya voy yo. Tengo que ver cómo cubrirme. Dice que apretando creo el stick, pero lo he apretado y no... No se cubre y desea que corriendo o algo así, ¿no? Arriba hay un hit. Si haces algo de ruido, golpeando algo deberías llamarse atención, ok. Y me oculto... Aquí. Es que prácticamente te va a ver de lado, ¿no? Cuando empiece a subir las escaleras, prácticamente es de lado. Pero él sí se sabe proteger. Ahora. Oh, y estoy tratando de golpearlo y... A ver, voy a tratar de matar al otro y luego... Este... Bajo por el este... Dice moverse. Sobregrava ese ruido que puede atrever a los pasos. Él hace estas pastillas para... El no sé qué. ¿Dónde está? Ya era, penitas. Ya se iba a voltear. Me imagino que es por ahí. Pero vamos a recuperarnos antes de irnos. Dos. ¿Los? Entonces. Cenitas. Las. Unas. Unas. Ah, otro para recuperarme, no puede ser Las ventanas especiales como esta pueden romperse Se crearán fragmentos de cristal que puedes recoger Ok, ya tengo yo un fragmento de cristal Ok, bueno, entonces lo rompo con esto Punto de control Qué bueno que no tuve que acostumbrarme a hacerlo al revés esto Porque si estaba bastante incómodo Vamos a tener que buscar algo para forzar ese candado Ok Los objetivos se muestran en el radar en forma de punto Ok ¿Qué? Tiene un bat Y acá Este... Pastillas para el dolor Aquí hay una marca de algo Me ocultaría aquí Aquí no me ven No Ah, pero no puedo ver Bueno, me guiaré por el radar ¿Qué? ¿Qué? Las armas grandes como el bat de béisbol son objetos rojos, son más fuertes pero no tan rápidas como las armas más ligeras Ah, ok, entonces tengo el batezote, el batecito y el cristal... Bueno, pues hay que usar el batezote ¿Será que con el batezote es con el que tengo que abrir la puerta? Ahí hay unas personas Y están analgésicos No hay nada Ah, yo tengo un bat más grande Es que mi bat era más grande, men ¿Qué pasó? Ya, todavía podría aguantar más daño Entonces ya me quedo así Si es que estaba ahí dando vuelta a la esquina, men Como iba a saber Pegándome a la puerta y observando, ¿no? Así Y así Pero cuando estoy así No puedo ver hacia los lados Digamos que viene de mi lado derecho Donde tengo en la mano el bat No puedo voltear hacia allá No tengo más fuerza que despegarme Ah, mira, aquí hay otra cosa ¿Qué hay? Ah, la bolsa Mira, aquí hay alguien que no maté yo Voy a poner acá Es que yo sí jugué el Metal Gear Por eso es que Los oculto Eh, a correr Ah, es lo mismo De aquí vengo Entonces, este Aquí, con esto no Hay una barra de metal, ¿no? Yo creo que con esto no lo vas a poder abrir A ver No A ver Ah, entonces ya me fui para allá Para acá Y este estaba allá Entonces tengo que entrar allá Adentro debe de estar O afuera Ahí está Aquí me oculto Sí Oh, pal, I know it's you Just show me yourself Must have been a garbage bag Changos, eso no me lo esperaba Eso sí no me lo esperaba Eh, pero bueno Pensé que era el de Pensé que era el de La barra Es el mismo escenario Sí, ¿verdad? Entonces, este O esa es la barra No, ese es el bat Dame ese bat Dame ese bat Para allá, me imagino ¿No? Dice Que te escondas Dice Si no me estoy regresando Creo que es por ahí Sí, es por ahí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, mira, ya llegamos Al de guardado Miren un segundito, ¿vale? Otra vez lo pasamos Ya, vamos a continuar Se ha alcanzado Punto de control Ok, me están viendo Alguien Entonces, ¿por qué no me pego Aquí y lo Atraigo? Quieren que vaya Fuerza, ¿verdad? Corren, 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 corren Ah, es que este está Más poderoso Porque tiene este Tiene una barreta Este me mantengo presionado Para cambiar el objeto Para cambiar el objeto Por palanca Voy a cambiar ese por Ay, perdón Este por Con este, ¿no? No, ¿con cuál? Se puede usar la palanca Para romper un dedo Ah, ok Perdónenme Este Ahí está Ahora tengo la palanca El vidrio Y el bat grande Perfecto Sí, es que creo que me escucho Porque por aquí Por aquí, ¿no? Ajá En esta arena Y ese ruido Es que no se ve Luego por eso le pongo Más brillo Porque aquí Ya podré esquivar la arena Y hacer un mejor trabajo Pero Bueno A lo mejor después Este Es para el Ah, pues es una barretita Pequeña Ah, mira, ya Analgésico No, qué tal si salgo Y me lastimo Brinco y me lastimo Mejor me bajo así Vámonos 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 Aquí está, ¿no? ¿Qué? Hay alguien Voy a cambiar por La barreta ¿Qué pasó, men? ¿Dónde estás? Así no se puede No, así no se puede Todavía sigue siendo Un poco torpe El movimiento No, me está dando Una golpiza Voy a hacerle Pero es que Les digo Este Por ejemplo Aquí estoy pegado Y pues Me salgo tantito Para ver hacia allá Y no Mira aquí Tan solo está pegado A la pared Pero está No se puede mover Se escucha, ¿no? O sea, está mal situado Pues Está en una esquina Pero Me están viendo Y no me puedo mover Entonces, bueno Conforme limitantes De De la época Bueno No me voy a quejar Ahora déjenme ver Voy por mis analgésicos Que ya no necesitaba Quería utilizar La barreta Para ver qué hacía Aquí están ¿No? No, no, ya no está ¿Dónde están mis analgésicos? Ahora sí los necesito También donde estaban los cuerpos Había uno Entonces voy a ir A donde están los cuerpos ¿Era aquí? Sí Ya Y mejor me voy con el bat grande Porque ese bat Este Esta cosa no me ayudó Sería bien que le metieran logros Aunque sea uno que otro ¿No? Así Así Puedo Verlo Y atacarlo Pero si estoy pegado El mismo movimiento De estar pegado Me entorpece La La visión De Al que quiero Atacar Entonces Ah, con la barra Esto está allá A ver Aquí Ojo Que estoy Según Escondido Pero estoy afuera Si se dan cuenta Estoy afuera O sea que me podría ver ¿No? Pero se supone que no me debe de ver Bueno, mejor me voy a pegar No Así me voy a quedar Si, me vio Amen Puede ser Pues es que entonces Hubieras hecho más Grande la pared ¿Para qué me pones un lugar Donde me puedo esconder? Si obviamente A todas luces Pues no me voy a esconder Te voy a dejar vivo ¿Dónde está mi analgésico? Ahí está Te voy a dejar vivir Para matarte con mi barra Ahí no me recuperó todo Además Ahí Ponle que sí es cierto Que te ves tú mismo Pero me está marcando El radar Que no me ven O sea Ahí está Ahí viene Que no me ven está mejor el otro presión y mantén presionado para cambiar no, esta está bien, la barrita o el batecito es que la barrita no es su finishing, iba a decir finisher no, su final, su ejecución no me gustó tanto, creo que está mejor la del bat, pero necesitas la barra para abrir, de hecho selecciona la palanca y presiona para romper, ok mejor me llevo la barra, que tal si necesito, alcanzado punto de guarda ok, vamos a dejar hasta aquí el video ya les digo, tuve ahí unos problemas al inicio, por qué, pues porque en primera les digo, tiene limitantes el juego, hay que considerar y tener paciencia y ser tolerantes aunque es un juego de generación pasada ya dos generaciones atrás pero si, oye, por ejemplo aquí me marca que no me ven y pasa y pues si, obviamente yo veo que me ven, entonces pues si, si me ven pero bueno y este, los controles yo lo juego así o sea, la configuración es la tipo B y invertir puntería no entonces tenía tipo A y que si invertida y no así no se puede jugar así no lo iba a jugar, la verdad es que el Metal Gear el Collection que trae el 2 y el 3 por eso no lo he jugado porque trae una configuracióncita así parecida y no se puede cambiar por lo menos yo he estado viendo que no y por eso es que no lo he jugado porque pues este es muy incómodo y tienes que aprenderte este por o sea acostumbrarte más que nada al control entonces es más lío incluso este les digo en la configuración anterior cuando tú haces hacia arriba ve hacia abajo y al revés o sea aunque esto esté bien a ver hacia arriba y hacia abajo este invertido entonces bueno pequeños detalles a ver si ya vamos avanzando un poquito más normal y bueno pues suscríbete vota positivo nos vemos en línea tenemos notificaciones aquí está arregladas nos vemos en línea a ver si Caos nos vemos en línea y Gracias.